Bueno, ahora vamos a hacer un timelapse para empezar este video Porque, bueno, así van a ver como armo un poquito lo que voy a hacer antes de grabar el video Para, para, ahora no me dejes grabar Aquí, iniciamos el nuevo video para nuestro canal Chinus Lee Un video con temática sobre Rivera, que hacía tiempo que no lo hacía Yo quería hacer otra vez lo que siempre hacíamos Pero, estábamos un poco abandonados con el tema de Rivera, porque no tenía lo que decir Y ya he averiguado algunas palabras y otras cosas más de Rivera Que van a quedar muy, pero muy interesantes para ponerlo en este video En el siguiente video para lo ver ahora ¿Viste? Porque tengo ojeras, horrible Y, a partir de ahora, ya no voy a hablar más en español Y sí voy a hablar en portuñol, sin que, ¡comenzó! ¡Terremoto! ¡Escuta aquí, Carcasabella! ¡Viste especial, Brasil! ¡Pára, Brasil! Cuando tú te encuentras con cara que ten dinero En otros países se le dice cheto En otros países se le dice... Hijito de papá En otros países se le dice... Playboyzinho ¿Sabes como se le dice Rivera a un pibe que tiene plata? Yo se lo diré, fácilmente La palabra clave para eso es... Un bondiña ¿Un bondiño de un cara que ten dinero? ¿O Spider ten dinero? es muy simple, un cara de mundiña ¿Cómo identificas a un mundiña? un tipo que va a un colegio privado o liceo, lo ves por el uniforme y como te habla el español cerradito no fala como nos obviamente, mundiña que fala como nos un poco así que, si te encuentras con uno lo vas a identificar en el momento justo y cuando quieres referirte a un mundiña especial e insultarlo en reverencia le vas a decir che, este cara es jodido, mundón es un mundón tremendo no llega a parte de él, en portugués también se le dice almofagina y como dicen los montevillera, vos sos tremendo chete o boludo estoy buscando esta frase acá, no la pude encontrar si vieron el video pasado se darán cuenta que es una historia de un amigo mío, fue mi profesor también de cocina y yo como intercambio para hacer el video, yo le pregunté sobre esta cérebre frase de ribera que dice así se le puede atribuir al cérebre poeta, político y todo un poco que se llama agustín y también la frase de ribera que es más común que fuera de ribera se van a dar cuenta y el loco va a decir ¿como sé que soy de ribera? la astrología de la tureo otra palabra que se dice mucho en ribera es la palabra que yo pensé que era una mala palabra o que fuera algo con contexto sexual pero no, la palabra viene del término mirar, observar, mirar bombeia so quiere decir eso voy a hacerlos de una manera más simple para que lo entiendan bombeia so que le cara y traudando ropa nike unos zapatos adidas otra palabra que yo nunca pude entender bien el significado pero que se usa mucho en ribera es la palabra mocosdeando ¿qué? ¿cómo así mocosdeando? si la palabra mocosdeando es cuando alguien está allí pero no quiere ser visto la persona a la vez por allí está como que escondiéndose se les atribuye esa palabra mocosdeando la persona se está mocosdeando allá no lo sé pero se usa mucho en ribera esta persona se está mocosdeando cuando te estás riendo no te ríes rapá párate abrí cara está abrindo demasiado esa palabra nunca pude entender otras palabras que también la podemos agregar a este diccionario en un video sobre la ciudad de ribera que espero que les guste tenes la palabra lanzar y tenes la palabra arrojar que tiene el mismo significado ah cara lancé mi cara que no yo si sos de la frontera si nunca fuiste a comer un platito en la línea bueno sos de la frontera sos un cheto pero tremendo bundinha cara antiguamente los vendían a 50 centavos que los podrían hacer en aquella época 5 pesos no sé si aún venden los chiquitos unos grandes te pueden salir entre 30 pesos y son muy buenos sin duda que palabra no sé palagosella esa palabra es un invento del barrio no es todo el mundo que lo dice pero no me palagosella no me adula no me va a hacer casi lo mismo que le decía dejar de adularme no me adula si tu no bota de mis videos no me adula no bota me gusta bota no me gusta me da igual pero es solo para que entiendan el ejemplo no me ha quedado sin palabras mentiroso hasta acá ha llegado el video no tengo más palabras no tengo más lo que decir espero que les haya gustado el video espero que les guste un bloque que no siempre voy a hacer videos de Rivera porque no siempre voy a hacer un así que espero que les guste si tu gustaste da un like no siga tremendo rata no siga adulando los otros youtubers que hay en Rivera que son un poco ni adula a mi pero no me habla a vos de ella de hecho un comentario ilegal que vos lees comentarios o manda algún saludo o manda un saludo por un loco que fue que originó este video que fue un canal carma no se no se como se dirá carma no se un saludo por un nuevo amigo un vallano gamer que hace tiempo que nos ve yo ahí nos discuto el dijo que iba a hacer un video conmigo pero se desapareció de la etala de la capitala a la gobiernos otros un saludo por un nuevo amigo Cristian Viana un saludo por un nuevo amigo Gabriel Ferrer Richard de Vargas un saludo para mi amiga Silvia digo Bola que llorador eh voy a decir una palabra que se me vino ahora fue tremendo el arabio cara creo que la cámara de allí paró de grabar así que yo estoy por acá un saludo para mi amigo Esteban González el uruguayo y el argentino y por acá nos vamos quedando porque si no se va a alargar mucho el video la gente que no me he mandado saludos perdonen el tiempo el dinero y me tengo que ir porque si no lo saben 어 me va a lâret el mundo y nos vamo a la